La empresa China State Construction es una de las empresas contratistas más grandes del mundo. Hasta el momento estamos negociando con el gobierno de Entre Ríos sobre la cooperación de riesgos, ya que sabemos todo el mundo que la provincia de Entre Ríos es una provincia grande dedicada a la agricultura. Y entonces, tanto el gobernador como sus equipos han prestado mucha atención y esfuerzos en la agricultura. El proyecto que ahora, por el momento, estamos hablando, que puede brindar una mejor condición de infraestructura en el desarrollo económico de las provincias. Y también puede ayudar a reunir a muchos productores agrícolas. Hoy, en esta reunión, los institutos financieros de China han prestado su atención en apoyar este proyecto y ellos manifiestan que con todas las condiciones reunidas y para ellos les gusta ofrecer su gran apoyo para este proyecto. Por el momento, hemos, por parte de nosotros, hemos finalizado las propuestas de proyectos y también la propuesta de técnicos. Y ahora estamos comunicando con los técnicos de las provincias a fin de que podamos celebrar el contrato pronto posible para realizar el proyecto lo pronto posible también, ya que esperamos que este proyecto pueda poner en marcha pronto para que pueda brindar y favorecer a los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos.